y esta es nuestra primera experiencia en una copa infantil en un campeonato que sea deportivo de fútbol para los niños enfocados en 10 11 12 años acá en la comuna de alguna otra manera involucramos no solamente a win sino que también a paine hay equipos tan que son patrocinados por bitred y la idea es extender este campeonato que sea una cuestión ya periódica que se repite todos los años para incentivar el deporte de los niños esto lo componen básicamente seis escuelas de fútbol lo cual se desarrollará en en un mes y medio más o menos ya la idea de esto es fomentar fomentar el deporte que los niños se vengan a divertir bueno ahora nos encontramos acá en un campeonato organizado por la empresa de uno de nuestros notificadores que se llama bilder ya más que nada de categoría de 2012 2013 2014 2015 en la cual hoy nos tocó enfrentarnos a la escuela de fútbol de lindero en la cual bueno el resultado nos fue el más favorable para nosotros pero para nosotros igual es una buena instancia en que los niños se están obviamente preparando para que puedan tener un mejor desempeño y conociendo sus posiciones en las cuales ellos se quieren desempeñar a futuro son buenos buenos competitivos si me gusta el juego varios campeonatos por distintos equipos además nos saluda a la gente del hendero y vamos por más truco bueno nosotros siempre hemos fomentado el deporte pero nunca lo habíamos hecho masivo nunca lo habíamos difundido y nuestro nuestra idea era hacer algo que llamara también a la comunidad a ser partícipe de este tipo de instancias si bien como te dije anteriormente patrocinamos a los equipos desde afuera con sus con sus equipos valga la redundancia con sus uniformes con las cositas que ellos necesitan para algunas celebraciones de día del niño de navidad ahora quisimos hacer un campeonato que puede ser autogestionable que de alguna u otra manera a ellos le entreguen recursos para poder hacer sus celebraciones de fin de año la empresa privada nos colaboró con muchas cosas agradecemos a ellos de hacerse parte de planificar de trabajar de cesar y catering que pusieron han puesto bastante trabajo de todo ese equipo para que esto tenga éxito es relevante porque siempre está la necesidad de la comunidad de que se una en torno al deporte y que mejor que puedan haber en este caso recursos para que esto funcione me entiendes tiene impresionado el tema del inter cómo fomenta el tema de la del deporte acá y como como auspiciar un nuevo que nosotros tenemos que es el último que llegó nos ha hecho una visión distinta a lo que es el tema de los auspiciadores que ellos efectivamente están en un proceso bastante novedoso para ellos y con la ayuda de nosotros obviamente se ha ido implementando este tema todo el campeonato como ha salido de la de la formación y se ha preocupado básicamente de entregar el artículo deportivo que es lo que más nos aporta a nosotros como escuela para poder seguir creciendo y a la vez ir fomentando el deporte de los niños para que un poco sacarlo del tema de lo que es todo lo malo que está pasando afuera y obviamente al deporte como algo sano para ellos para que puedan ir implantando y presentiéndose lo que más les gusta que es el fútbol y ahí se van a ir viendo los resultados y en cuanto a los resultados más que nada el tema de la participación de los niños que más nos interesa y el tema de la parte de la de la de la formalización de la amistad y también de la inclusión que es lo que más nos importa en este momento y con el apoyo de los papás que siempre nos acompañan hemos ido creciendo de poquitito y me voy avanzando cada vez más como escuela Las escuelas participantes son seis, Santa Rita, Vive Fútbol, Lindero, Santa Elena, San Miguel y Las Acacias La idea no es que sea algo hermético, la idea es que no sean solo equipos patrocinados por Big Red sino que el próximo año queremos extender la invitación a todas las escuelas, a todos los clubes tanto de Wynn como de Pine queremos hacer un campeonato un poquito más grande ahora como fue una primera experiencia quisimos hacerlo un poquito más acotado sin embargo no son solo equipos patrocinados por Big Red sino que también invitamos a una escuela que es Vive Fútbol, que es de Bajos de Mar Invitar a todas las personas a ser partícipes de estas instancias que motivan el deporte de los niños a que se acerquen, que vamos a estar en Biluco, que vamos a estar en Bajos de Mate, que vamos a estar en Lindero así que que se acerquen a la cancha, un buen momento para vivir una linda experiencia en familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!